Así que, levante la mano a las mujeres solteras Levante la mano a las mujeres solteras Porque este año es su año Empezaron el año bien solteras Muy bien Y sin compromiso o con compromiso Oye, dije Oh, el mar mío ya no lloré No parezco la pena sufrir mi pecado Con mucha libertad que ha pagado más No parezco en la mejor olvidar Guárdame en tu vida tomando tu voz Guárdame en tu vida de tu estado Y al pasar el tiempo todo cambiará Y a su depresión en la que estará ¡Aquíe! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque el marmito ya no lloró su palabra No parezco la pena sufrir mi pecado Con una soltada que ha pagado más No parezco la pena de yo no olvidar ¡Aquíe va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, oye! No parezco la pena sufrir mi pecado ¡Aquíe va! ¡Aquíe va! ¡Vamos! 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 ¡Avenenar a la hora mujeres! ¡Vamos! ¡Arriva, arriba mujeres! ¡Acerquese un poquito para acá! ¡Por favor! Un poquito para acá por favor, un poquito para acá, un poquito para acá por favor, un poquito para acá, mucho más, un poquito para acá por favor, un poquito para acá, mujeres y hombres, un poquito para acá por favor, un poquito para acá, ¿dónde están los hombres? ¡Una huella! ¡Los varones, los que vayan en la casa! ¡Están ustedes yao, 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 yao! ¡Y la mujer! ¡Los varones, los varones! ¡Voy, vamos acá! ¡Los varones, los varones! ¡Los varones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está, hola, está! ¡Está, hola, arriba! ¡No vengan a ver qué dice así! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No vengan a ver qué dice así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!